Se viene trabajando ya de hace varios años fuertemente. La provincia tiene 427 municipios y comunas, de los cuales muchos de estos municipios y comunas no tenían conformada y armada su defensa civil. La defensa civil la integran. Todas las instituciones que trabajan en una emergencia, encabezada por el intendente municipal de cada localidad, nuestros cuerpos de bomberos voluntarios, de los 180 instituciones de bomberos voluntarios que tenemos en la provincia, cada dependencia policial, la parte de salud de cada localidad. Y acá en San Javier y Yaacanto, la próxima semana, vamos a estar mandando nuestros técnicos de Córdoba, del área de capacitación y el área de operaciones, para que se reúna con bomberos, policía y municipios y empiecen a articular con los vecinos para estar coordinados a un evento adverso. Un evento adverso puede haber de distintas características. Estamos con todos estos fenómenos climáticos realmente que en algunas localidades pega y mucho, con fuertes lluvias en muy corto tiempo, crecidas importantes de los ríos, inconvenientes con los incendios forestales. O sea, tenemos que estar preparados para cualquier contingencia y eso es lo que buscamos, tener a todas las fuerzas unidas trabajando con un mismo criterio y mancomunadamente. ¿Cuál es la situación de algunas localidades? Digo, ¿se está preparando? ¿Se reúnen? Porque digo, esto debe tener también durante el año un trabajo previo y una conciencia previo. Sí, hay ciudades y localidades de tanto de la zona de Calamuchita, Punilla, de Tralasierra, de todo lo que es la zona del Llano, que nosotros denominamos lo que puede ser toda la zona del Río Cuarto, lo que es el departamento San Justo y todo el este y el sureste provincial, que vienen trabajando y mucho, ellos están teniendo muchísimos inconvenientes, fundamentalmente con zonas anegadas o inundadas, donde en la actualidad siguen teniendo algunas localidades con mucho riesgo de que entre el agua a las zonas urbanas, muchos campos bajo el agua y realmente se vienen trabajando fuertemente con los ministerios del gobierno de la provincia, fundamentalmente con agua, ambiente, energía, obviamente la defensa civil y todo lo que sea inherente a las fuerzas de seguridad. Creo que hay muchas localidades muy bien armadas y hay otras que todavía no están preparadas para afrontar o no tienen una defensa civil bien constituida. Por eso nosotros estamos trabajando fuertemente en eso, porque cada municipio, comuna o la población siempre descansa en lo que pueda ser bombero o policía. Bombero y policía son parte de la defensa civil, pero hay más actores que hay que involucrarlos. Director, por último quiero preguntarle, la cuestión de los ríos, por ejemplo, cuando hay crecidas, si bien lo que es limpieza pertenece seguramente a otro organismo de la provincia o de los mismos municipios. Digo, ¿en esta relación hay un trabajo mancomunado también para poder prevenir casualmente lo que usted ha hablado recién? Sí, está lloviendo y muchos en las distintas cuencas de las zonas serranas, en muchos de los ríos de la provincia tenemos la suerte de tener pluviómetros y sensores que nos avisan con anterioridad el milimetraje de agua precipitado, a qué hora va a crecer y el caudal que va a traer ese río. Pero para que esas grandes crecidas que tenemos, por ejemplo, en esta región, lo que son las cuencas del Mina Clavero, del Panaolma o toda esta zona próximo a lo que es el Dique de la Viña, obviamente lo que sea canales y arroyos deben estar limpios. Parte de la limpieza es responsabilidad de los municipios y también parte de la limpieza también es responsabilidad de recursos hídricos. Por eso estamos trabajando mancomunadamente, viendo de que todos, desde el lugar que les toque participar, puedan tener injerencia y cada uno poner su granito de arena para que a la hora que volvamos a tener lluvias importantes en el territorio provincial, no vayamos a tener inconvenientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!